qué tal amigos de pepe en vivo el día de hoy se da información muy relevante en referencia a qué está sucediendo en el gobierno del kremlin bueno según información reportes desclasificados por parte del pentágono de la inteligencia resulta que en un punto putin estaba totalmente ignoraba en la magnitud de los errores que se estaban sufriendo por parte del ejército militar ruso en ucrania y también qué tanto estaban afectando las sanciones a la economía rusa los asesores le tenían tanto miedo que no querían decirle la verdad según este personaje de la inteligencia del eeuu algo que la verdad no sería algo raro dentro de un gobierno que es parte o que fue parte de las ex urs porque si recuerdan la ex urs este secretismo este no decir la verdad para no hacer enojar a los altos líderes o los altos mandos pues era algo común de hecho esto mismo fue lo que llevó en algún punto con un ejemplo bastante claro a que sucediera pues el accidente en chernobyl no fue errores que no se quisieron aceptar que se escondieron a los altos mandos que llevaron a esto y justamente según la inteligencia de eeuu esto sucedió en algún punto durante esta guerra en ucrania que se le ocultaron muchísimos detalles a vladimir putin para no decirle lo mal que se estaba yendo pero esto ya llegó a los oídos del presidente de rusia y pues se generó una ruptura entre los principales funcionarios de defensa y lo que sería el presidente lo cual llama la atención porque ya hemos hablado que el ministro de defensa este shogui está básicamente ausente ya casi creo que me parece tres semanas y se sigue sin saberse qué sucedió con él otro punto interesante bueno ayer hablábamos justamente de esto ayer fueron las mesas de plática donde aparentemente rusia decía que habían sido pues buenas que de hecho se cortaron iban a durar dos días solamente duraron un día porque ambos lados dijeron que eran muy prometedoras este de hecho hubo un cese o un bajo más bien pararon un poquito lo que era la actividad en lo que iba a ser kiev y en chernobyl pero el esto realmente duró horas horas señores ayer les dijimos en el en vivo que pues no se les podía creer mucho a rusia por cómo ha actuado durante pues ya años en realidad pero sobre todo basándonos en este conflicto desde antes de que ingresaran a ucrania decían que se retiraban y no se retiraban y bueno el mismo pentágono el lo que es la inteligencia del reino unido decían que no veían movimiento importante en las tropas rusas de una retirada pues bueno justamente en la noche hubieron bombardeos toda la noche en esas regiones en chernigo también hubo bastantes estruendos en kiev o estuvieron las sirenas constantemente sonando o sea que realmente estas mesas de negociación no sirvieron para nada fueron una mentira de hecho el mismo portavoz de la presidencia rusa dimitir petzkov dijo que el avance pues no había habido simplemente que no había habido ningún avance que las expectativas en estas negociaciones habían sido nulas o sea básicamente todo fue una mentira una mentira para reacomodarse porque pues hubo al menos 30 zonas bombardeadas en diferentes regiones de kiev entre ellas pues la famosa irpin que ya había sido liberado por parte de los ucranianos que sigue siendo liberado pero básicamente dicen pues si no lo podemos tener lo destruimos igual en chernigo como les comentaba ahorita ha sido impresionante pues la cantidad de misiles que han estado afectando en la noche toda la noche pero bueno los ucranianos aseguran que han recuperado una carretera que es importante para el país eso lo informan el día de hoy también otra de las zonas afectadas dentro de kiev por estos bombardeos fue bucha irpin como les mencionaba vichigorom y brovary también otro punto importante que el día de hoy libera la información la onu la onu la parte encargada de los refugiados es que ya son más de cuatro millones de ucranianos que han salido del país al principio si recuerdan se manejaban que la cantidad podría rondar entre tres y cinco millones pues bueno ya estaba cada vez más cerca los cinco millones ya con más de cuatro millones de ucranianos que han tenido que abandonar su país de cada 10 ucranianos uno ha tenido que salir de este la mayoría son mujeres niños y personas mayores 2.3 en polonia y el resto se han dividido en diferentes países pero polonia ha sido el que o es el que está cargando el peso más difícil en uno de los sexos más grandes en europa antes de la segunda guerra mundial o sea de verdad que una situación muy difícil muy complicada para polonia aparte se está tratando de hacer esto de la manera más ordenada en un principio se les quería dar libertad de escoger a qué lugares irse a los refugiados pero ha habido un problema porque muchos refugiados escogen las mismas ciudades y estas ciudades pues ya no pueden soportar tanto entonces se está planeando cómo distribuirlos en otras zonas porque se carga más a unas ciudades que a otras también el día de hoy las autoridades ucranianas dijeron que se van a abrir corredores humanitarios veremos si realmente esto se puede hacer porque ya hemos visto que cada intento de hacer estos corredores humanitarios hay disputas la gente no puede salir pero bueno según irina vereskov el día de hoy se abrirían tres corredores humanitarios el primero en mariupol una zona destruida con más de 90 los edificios destruidos y se entregará también ayuda humanitaria a verdías otra de las zonas que se haya mandará ayuda será en melitopol aquel lugar donde si recuerdan secuestraron al alcalde ahí se va a mandar ayuda y se ayudará evacuación de personas y el tercero en zaporizza donde será un convoy para ayudar a las personas a que salgan en autos particulares veremos qué pasa en el transcurso del día vemos que estas negociaciones no llevaron a nada en realidad nada más están ganando tiempo pero pues bueno en el transcurso del día cualquier información ya saben se los compartimos en telegram para que estén pendientes hasta luego